Siempre que sueño contigo, me da ser hermoso Dios Santo, por Diosito y por Santo que, que me muera si yo viento, en las prendas que yo invoqué. He hecho un balance de lo bueno y lo malo, y tengo que decir que lo bueno siempre está superpuesto a todo, porque tengo un público hermoso, tengo un público que me ha querido mucho, no solamente aquí en Orudo, en toda Bolivia, afuera también, así que creo que si hasta ahora se mantiene mi música, gracias a ustedes, gracias al apoyo, así que estos 30 años para mí definitivamente son de música, de muchas alegrías, de muchas historias por contar, de muchas cosas buenas, y las encantas, bueno, hay que olvidarlas también, no es cierto, y bueno, y uno sigue viviendo la vida, continúa a pesar de todo lo que nos ha pasado, tengo muchos amigos que se nos han ido, díganme de ustedes quién los ha enfermado, quién los está con COVID, todos, no es cierto, así que, y yo dos veces, así que como dicen que la tercera es la vencida, me voy a escapar. La vida es linda, muchacha, no llores, déjalo con fe, sangrando en la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar, la vida es linda, muchacha, no llores, volverá el amor. Yo quiero decir que no siempre es posible hacerlo, y no en todo lado, yo tengo siempre la confianza de llegar aquí a Oruro y sentirme en casa, yo les decía hace un momento, así que, de verdad, les agradezco que ustedes me permitan estar así, juntos, frente a frente, cantando, y bueno, trayendo los discos, porque la verdad es que la pandemia nos ha dejado sin conciertos, nos ha dejado sin nada, pero bueno, de a poquito, y además que vengo preparando el otro disco, no se imagina la sorpresota que se van a llevar, con quién estoy grabando, quiénes van a formar parte de este nuevo trabajo, así que nada, vengo simplemente a dejarles ya lo último que queda de discos, porque empezamos la campaña para promocionar lo nuevo, para seguir haciendo, así que los invito también a que toda la gente, sobre todo los jóvenes, digo, porque bueno, ellos son los que están más interesados en bajar su playlist de spot, y así que están todos mis temas ahí, pueden bajarlos desde ahí, tengo todos los videos también en YouTube, así que bueno, y para la gente que quiera todavía tener el físico, bueno, les traigo hoy día los discos. Son gente, pasito a paso, manilito blanco, también llega Este es un recorrido que voy a hacer por Cochabamba también, me voy a ir a Zucre, me han llamado de Potosí, así que hoy iniciamos en Orudo, quiero dar, creo que este brindis ha servido para que esté a la patadita de inicio, y voy a estar toda esta semana, me voy a ir a Zucre, me voy a Potosí, después voy a irme a Tarija, y en todas las ciudades que podamos comparar, que bueno, los discos ya casi son nada, se quedan muy pocos, pero igual vamos ahí porque es una forma de estar en contacto con el público, creo que la música de alguna manera nos ha dejado, siempre nos deja alito de buen sabor, ¿no es cierto? Más allá de lo político, más allá de lo que nosotros pensemos y de por quién hayamos ido a votar, creo que nosotros los músicos estamos siempre ahí para darles el toquecito importante en el alma de cada uno de ustedes. Un beso de ingenua pasión Y la idea era presentarlo de forma continua ya en otras ciudades, nos íbamos a ir a Tarija, Cochabamba, pero bueno, ustedes saben, la pandemia a todos nos ha dejado como que un poquito retrasando todos los proyectos y los planes, así que yo de verdad agradezco mucho que me hayan dado este espacio, porque venimos aquí a la plaza, nos adueñamos y simplemente cantamos, así que gracias, no, de verdad, realmente les agradezco mucho. Una por todas te digo, que te estoy idolatrando, siempre que sueño contigo me despierto, soy yo sano, la cantamos, vamos, siempre que sueño contigo, más fuertecito, vamos, que bonito, por Diosito y por ser su aunque, que me muera si yo miento de ti. Súmate, en contacto contigo.